¿Qué le ha hecho para que me trate como a una mierda? ¿Qué le ha hecho para que me trate como a una mierda? ¿Qué le podría servir de inspiración para que otros dieran la cara? ¿Buscabas esto? ¡Monino! ¿Creías que esto sería la mar de fácil? ¿Que la conciencia no iba a ponerte a prueba cada día? ¿Qué significa? De momento es su palabra contra la de todos. ¿Qué pretenses con esa inspección de trabajo? Tratar de salvarme. No sabes lo que he hecho, ni quién soy. Un placer trabajar contigo.